¿Te acuerdas la primera vez que las vimos en la tele? No, yo no me acuerdo. Bailando, bailando. Sábado gigante. Mira qué lindo. Año 95, míralo. Bailando, me acuerdo. Las primeras gemelas vienen de Chile, 18 años. Las hermanas Campos, Denise y Daniela, vienen con su numerito musical. Música dice. Venga, amigo. Oja. Denise y Daniela, bien. Un, eso. Míralo. Aben las palmas, muchachas. El aplauso para Denise y Daniela. Muy bien, vamos a ver. No se vayan, no se vayan. Oye, no es tan rápida la cosa esta. Tengo que preguntarles algo. Por ejemplo, ¿quién manda a quién entre las dos? Ninguna. Ninguna. ¿Ninguna? Independiente total. Total independiente. ¿Qué actividad tienes tú? Modelo. Soy modelo. ¿Tú? Modelo y estudio de amor. Ah, las dos son modelos. Deja a ver quién del jurado va a preguntar, porque los que más saben de melliza es Marta y Paz. ¿Qué quisieras preguntarle tú, Paz? Me gustaría saber si en el amor han tenido alguna vez la misma elección. Mire, le voy a decir una cosa, que ellas no querían, antes de empezar el concurso me dijeron, no diga nada. Lo que pasa es que una le robó el novio a la otra. Nada, nada, nada. A ver, ¿cómo fue la cosa? La verdad no fue de robo, solo que ahora ella está con un exnovio mío. ¿Y tú estás con el hermano del novio del otro? Algo así, algo así. Algo así, ¿eh? Sí, algo parecido. A ver, los cuatro somos hermanos, eso sí. Somos cuatro hermanos, nos vamos a casar todos juntos. ¿A ustedes les pasaba lo mismo a Marta con los novios? No. No. ¿Nunca les pasó? Tenemos gustos muy diferentes. Tienen gustos diferentes. ¡Aplauso entonces para esta primera pareja de gemelos!